¡Masivo! ¡Masivo! Y el que está como como pa' como pa' como pa' rumbear Pa' pasarla caliente, toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Zum! 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 Y el que está como como pa' como pa' rumbear Pa' bailarlo caliente, del pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Zum! 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 Súbela, bájala y ponle abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquenlo así, que este party no tiene fin Activa o brinca la casa cautela Canta la suela, sube esa tela Sígueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Oh, eh, oh, mano arriba no la dejen a ver Oh, eh, oh, eh, oh Sigue matando la mano en el suelo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo ¡Listo! Listo está como, como pa, como pa, como pa como pa ruñar Va a pasarla caliente, suco de toda mi mente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Zum! 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 Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailar lo caliente, de pal y de frente No a favor es el sol, un brocheado en calor No puede estar mejor Bailando así es que me gusta Como la cintura, el ritmo se ajusta Es que me tiene loco, está esta soltura Ese movimiento es una dulzura, uva No importa la bandera, se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Mano arriba no la dejes más Oh, eh, oh Seguí matando la bandera, se espera Trinidad llegando de Aruba Gozando la temperatura Yo te vi bailando en limbo De barita puesta en la esquina Y el pal y el bocino así Todos llegan por el ritmo No quiere estar como, como pa, como